Bueno, el siguiente es eso. Calizo con Choco. Los teneis que ayudan en el estribillo. Vámonos. La cintura. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Vámonos con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Vámonos con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Pilla Choco fresco en la plaza y si no te llega, polo compra en tira. Si es muy caro, pillado, pieza, arpotariado, todo el mundo pira. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Vámonos con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Una cebollita por kilo, es la proporción que yo veo y estimo. Tú te pones chulo porque es tu estilo, pero el lágrima va a parar el cuchillo. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Echa la cebolla corta, da igual en brunoa o en mirepoa. El aceite de manda chariá, toda la cebolla ya sin pesar. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. No corta el producto de hermá, en trozos normales no te vaya a pasar. Porque al calentarlo después coge, tú eso lo coge o no lo coge. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. No sé si dije que charas laure, mientras laure la hay quien suena a la vez. Manojo de orégano y pimentón, el de la vera que es el mejor. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Y tengas un olor agradable, papá fieja, posta pelá. Y en callos gordos vas a cortar. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Echale las papas al fondo, y si no hay fondo, pa' que rebañes o ponés de pan. Cuando las papas se ponen ablandas, saca un par de ellas y las aplasta. Mezcla con la salsa que líquida está. Esta es la técnica pa' empezar. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Deja que repose, deja que se asiente, y dile a la gente, se calla y se siente. Ponte un buen calizo y tráete la olla, te va como un plato. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Si quieres venirte a casa pa' almorzar, verás que plato voy a preparar. Papá con Choco, pon tres para, pa' que rebañes o ponés de pan. Gracias.